A través de redes sociales circula este video donde un conductor de tractomula da a conocer las imprudencias cometidas por parte de motociclistas en la comuna 3 de la ciudad. En las imágenes se muestra el conductor esperando el cambio de semáforo en la intersección de obras públicas, mientras queda en video las múltiples motocicletas que se pasan esta señal de tránsito en rojo. Bueno, estamos en Barranca Bermeja donde acabó de suceder una tragedia, hubo un paro, la gente se pronunció, pero mírenlo ustedes mismos, miren, miren, los infracciones por doquiera, miren este animalito, hombre, de qué sirve colocar escalerillas, resaltos, hacer restricciones y estos animales son el peligro de la vía, mírenlo por donde ustedes quieran, pero lo único que miran es el mulero. Incluso en las imágenes se muestra a un hombre con un menor de edad cruzando el semáforo en rojo y el menor sin casco. Dese cuenta ustedes mismos, vean, en un solo cambio un semáforo, mire este otro animal que va por allá, vean, mire eso, mire este otro, las tragedias y mire esta bestia, vean, miren ustedes mismos, vean. El conductor preocupado por esta situación señala que es constante la imprudencia de los motociclistas y hace el llamado para que tomen conciencia y respeten las normas de tránsito.